¿Por qué? Es que es muy a lo loco Suflito ¿Por qué? Es que es muy a lo loco Suflito Era muy a lo loco, era muy a lo loco En cambio tú eres más relajado Es un buen inglés Hoy decidí irme caminando la pega Siento que si bien llego más rápido Me pierdo en muchas cosas Y como últimamente he estado Sumamente Disperso con las gravaceles Quiero empezar agosto Este comer día de agosto, el primer lunes Que lo importante es estar Entonces mi idea es no saltarme Nunca más un episodio Alegras Dame a ti y a la bebida, gracias Que bonito Gracias Cuando usáis el Chrome y le abrís muchas pestañas Después la RAM se te va al carajo Y no podís usar otros programas Hola sobrina Eso mismo me pasa a mí con los vlogs Como que ciertos ámbitos de mi vida Empiezan a ocupar mucha RAM Y yo no puedo abordar el tema No puedo llegar y desatenderme de eso Y atender solamente al vlog Lo cual es normal, aquí está bien Si sucede, está bien Pero yo no quiero que suceda Yo quiero seguir haciendo vlogs No importando lo que pase ¿Cierto sobrina? Si Entonces Ese es el tema Es algo que no debería hacer No tengo por qué hacerlo Sino que yo decido hacerlo Unos amigos me dicen ¿Por qué soy tan exigente con esta hueá? En verdad no lo sé Pero es lo que quiero hacer Mañana Cumplo una semana sin fumar Hay una cita muy muy bacán de Chris Ferguson Que hice un día Entonces Después me pregunté Bueno No voy a pensar Mejor no sé Dejé de beber Dejé de matarme con el alcohol Comencé a pensar Si puedo dejar de hacer esto ¿Cuáles son las posibilidades? Y de a poco me fui dando cuenta Que tal vez Valía la pena rirme Y puta si lo dice Chris Ferguson ¿Quién soy yo para Decirle que no? A ti también Te haré muy lindo ¡Chao! ¡Salud Matiner! Adiós Entonces dije Si ya llevo una semana sin fumar Yes ¿Por qué tener 6? Si que estaba haciendo algo Que puede parecer muy muy estúpido Pero me estoy levantando todos los días Al menos me estoy despertando a las 6 Me levanto a las 6 y media Tengo una pequeña rutina saludable Me baño muy tranquilo Desayuno muy bien Ahora me estoy llegando al vlog Creo que al final Creo que recién Después de un año de este vlog La promesa de Leo De la crónica De este procrastinador Recién toma su curso Recién toma el curso Que debería haber tomado Desde el principio Ok No más edición Tengo un número A la pega Ayer me estaba preguntando Me estaba preguntando De cómo hacer el Pregúntale a un árbol Pregúntale a un árbol Porque no hay preguntas para el árbol Porque no hay preguntas para el árbol Pero sí quiero mandarles saludos a la Felicia Que salió en el vlog pasado Al Seba Marín Que comentó que su palabra favorita es viajar Y sí, porque es súper bonita para viajar Bueno a Balesú que está viendo todos los vlogs La Digital Zoom 6 No sé por qué siempre me da por decir Digital Zoom 6 No sé, es como que suena como a productora Un saludo a Camila Acuña Vamos a cerrarle caros Que sacó un nuevo vlog Lo pueden ver aquí A Bia Fres Y... Eso Pero solamente quería hacerle unas preguntas a usted Se me había ocurrido una pregunta Pero... ¿Qué pregunta le puedo hacer a los chiquillos? Ah, les tengo una pregunta No, pero dime, hazme partícipe No, tú tenés tu uno No, me gustó como quedó Redacta Pero hoy día me encontré con una sumamente buena pregunta Si supieran que no van a fallar Que nada va a salir mal ¿Qué harían? ¿Qué intentarían hacer? Sabiendo eso Me interesa saber qué responderían Sé que... Sé que es un poco amplia la pregunta Pero... Así se obtienen respuestas más variadas A ti también Está bien muy lindo ¿Sabiste en el vlog? ¿Ah? ¿Sabiste en el vlog? A ver ¡No!